¿Qué es el colesterol? Es una sustancia similar a la grasa y esencial para la vida. Se encuentra en las membranas celulares de nuestro organismo, desde el sistema nervioso hasta el hígado y el corazón. El cuerpo necesita colesterol para crear hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. El colesterol puede ser producido por el hígado, llamándose colesterol endógeno, o puede provenir de alimentos de origen animal y recibe el nombre de colesterol exógeno. ¿Por qué todos piensan que el colesterol es malo para la salud? Cuando hay un exceso de colesterol, éste se pega en las arterias, creando ateromas que pueden desencadenar en un accidente cardiovascular. Esta es la razón por la que es necesario mantener nuestros niveles de colesterol saludables. ¿Sabías que consumiendo 2 gramos de fitoesteroles al día contribuirías a que tu nivel de colesterol esté controlado? Los fitoesteroles son compuestos naturales de origen vegetal presentes en algunos alimentos, como legumbres, verduras y frutas. Se puede decir que son el colesterol de los vegetales, ya que su estructura molecular es muy similar al colesterol. Tanto el colesterol producido por nuestro organismo en el hígado, como aquel que proviene de la dieta, es absorbido en nuestro organismo a través del intestino. Para esto, cada molécula de colesterol debe ser transportada en una micela. Los fitoesteroles, al ser parecidos al colesterol, se suben también a este transportador, evitando que mucho colesterol ingrese al organismo. El colesterol que ingresa al organismo pasa así al torrente sanguíneo, mientras que los fitoesteroles son regresados a la circulación intestinal, volviendo a ejercer su función hasta que son excretados. De esta forma, Natufor, en base a fitoesteroles dispersos en agua, contribuye a regularizar tus niveles de colesterol en la sangre. Además, Natufor cuenta con estudios clínicos que demuestran que no solo contribuye a disminuir el colesterol, sino que también los triglicéridos. Toma Natufor y mejora tu salud cardiovascular naturalmente.